Militantes de la organización ecologista Greenpeace desplegaron este viernes en la Torre Eiffel de París, una pancarta contra la candidata ultraderechista a la presidencia de Francia, Marine Le Pen. En la banderola, que los miembros de Greenpeace colocaron luego de escalar la estructura metálica de la Dama de Hierro, se lee la frase emblemática de la República Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. La acción pretende poner en guardia contra el proyecto de Marine Le Pen y lo que representa como riesgos para las asociaciones y más allá, explicó a la prensa el director general de Greenpeace Francia, Jean-François Julliard. La banderola fue colocada a 30 metros de altura, entre dos pilares de la torre, bajo el primer piso, por cuatro activistas de Greenpeace que escalaron la Torre Eiffel, que está bajo vigilancia especial en virtud del estado de emergencia terrorista decretado en Francia desde finales de 2015. La acción de protesta tuvo lugar a primeras horas del viernes, a falta de 48 horas para el inicio de las votaciones de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, que se celebrarán el próximo domingo y en las que compiten Marine Le Pen y el liberal Emmanuel Macron. Notímez.